muy buenas noches mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores les traemos buenas noticias así mismo buena noticia estaremos hablando con respeto al pago de la tarjeta nueva que se han estado cambiando en los últimos días de eso le vamos a hablar porque hay algunos que ya están cobrando desde el día de hoy señores pero antes de continuar les recuerdo que tienen que suscribirse a este su canal para que le lleguen todas las notificaciones también de la me gusta si le gusta nuestro contenido que es odio que le encanta verdad pues sin más preámbulo vamos a comenzar de manera inmediata señores miren nos han estado llegando la información por diversos medios pero no de la administradora de subsidios sociales repito esta información no viene de la administradora de subsidios sociales sino de beneficiario que recibieron el cambio o sea hicieron el cambio en la semana pasada y ya hoy señores cobraron pero también ayer hubieron personas que cobraron lo que quiere decir lo que quiere decir que son la misma persona de este mismo operativo que están cobrando una semana después hay algunos que le han dicho que en 10 días que en tres días que una semana pero no señores personas recibieron en semana pasada recibieron jueves y viernes y esos días también recibieron el lunes hay personas que recibieron el lunes que también ya consumieron en el día de hoy para que sepan esa información me viene directamente de beneficiario que hicieron el cambio la pasaron hoy y ya pudieron cobrar ahora bien hay un detalle que quiero que conozcan y es que que me han estado preguntando que si ya ellos cobraron ese mes cuando pueden volver a pasar su tarjeta bueno miren pueden volver a pasar su tarjeta ya cuando vayan el pago de junio cuando paguen junio entonces vuelven y la pasan estarían cobrando de manera normal para que sepan eso entonces por otro lado por otro lado señores tenemos que es lamentable el caso que estos beneficiarios que tenían o beneficiaria que tenían el bono madre tenían el bono madre tenía su tarjeta bloqueada le cambiaron hay algunos que ya cambiaron su tarjeta que me comunicaron pero ya tienen su tarjeta y su tarjeta sigue todavía inactiva y en los próximos días estará activada para poder consumir pero ya para esa fecha habrán perdido el bono madre porque ya la plataforma dice que ellos no tienen bono madre como si hubiesen consumido para que sepan eso entonces miren por acá para que ustedes vean porque a mí me gusta siempre hablar con evidencia miren este mensaje y así me llegan muchos mensajes diariamente miren por acá dice aquí dice hola santo buenos días a mí me salió el bono madre y no los y no lo cobre porque mi tarjeta estaba bloqueada y ya la cambié o sea la cambiaron la tarjeta pero ahora consulto el bono madre y dicen que no me ha llegado el cariñito ay dios mío y si yo yo he cobrado que debo y si que yo he cobrado que debo hacer te voy a enviar una foto o sea que ya no ha cobrado el cariñito o sea que ya no ha cobrado y le sale como si hubiese cobrado señores miren pero nada ya vamos a tener que aprender a vivir con eso verdad porque ya eso es un hecho por otro lado tenemos por otro lado tenemos otras informaciones tiene que ver con el programa superate pero yo quiero hacer un comentario antes de continuar con los temas de superate señores miren y es que da pena verdaderamente da pena señores que en las escuelas públicas en las escuelas donde se encuentran estudiando nuestros hijos quienes más trabajan son los que menos ganan y hablo de que más trabajan porque se tienen que levantar a las 5 de la mañana porque ya a las 6 tienen que estar esa escuela limpia tienen que estar en la escuela limpiando verdad para que cuando lleguen los niños a partir de las 7 de la mañana ya la escuela esté limpia estamos hablando de los consejes y el personal de apoyo principalmente los consejes que apenas están ganando 10 mil miserables pesitos porque eso no alcanza para nada una persona que pase señores el día entero trabajando porque como les digo se tienen que levantar a las 5 de la mañana de su hogar ¿me entienden? de prepararse y a las 6 tienen que ya estar limpiando también están los porteros los porteros están la gente que el personal de apoyo completo son los que menos ganan señores entonces también cuando se cierra cuando se termina cuando se termina ya el día escolar o sea el horario de salida ellos son los últimos que se van también ¿comprenden? entonces podemos ver que a diario a diario se aumenta a los profesores yo no estoy en contra de eso ¿verdad? porque ellos también tienen su derecho a exigir lo que pasa es que yo siempre he dicho que al parecer como que ellos no están tan bien organizados la ADP la ADP no debería ser de profesores la ADP debería ser también de todos los de todo el personal que trabaja en en las escuelas porque son demasiado a nivel nacional ¿comprenden? pero como ustedes saben que esos son empleos pasajeros un consejero tiene tiene empleo pasajero y los profesores no por eso no están organizados un empleo de consejero un portero un personal de apoyo puede durar cuatro años como ocho años y luego lo cancela cuando pasa cuando termina el gobierno ¿verdad? por eso no están organizados pero lo que les quiero decir es que ellos deberían tener un mejor salario cuando le aumenten a los profesores deberían también aumentarle al personal de apoyo que trabaja en las escuelas y vemos como a diario se le hace aumento a los profesores y al personal de apoyo por otro lado seguimos señores miren ustedes saben muy bien que ya que ya se está cambiando la tarjeta en muchísimos lugares en André Boca Chica señores hoy en André Boca Chica hoy señores había un desorden terrible así no así no tienen que buscar mecanismos para que la gente no se comporte de esa manera le voy a poner un video y ese video da vergüenza porque eso no es de gente lo pueden apreciar miren 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 cuánta gente miren ir con ella yo, y van a tener que hacer algo, porque yo no permito eso, y es fácil, que mi madre se encuentre en lugares así, que me la vayan a tumbar y a pisotear, no, no, ellos tienen que hacer algo, tienen que buscar la manera de que en ninguno de los puntos de cambio, señores, se formen esos tumultos de esa manera tan desorganizada, miren, quiero que sepan una cosa, que yo este video lo grabé temprano, pero hay una información que hace parte en el día de hoy, que no la subí porque todavía no me ha llegado, que es los operativos simultáneos que se estarán realizando mañana sábado día 10, pero quiero que sepan, que si consigo la información no importa la hora, hoy se la pasamos yo me diante, así que chao, se les quiero mucho, y nos vemos más tarde posiblemente. Puedo ser buena noche.